Llegar intensamente con tu emoción Soñar para encontrarte en esta canción Sentir a tu mirar ardiendo en la piel Saber que todo es nuevo con tu querer Volar con alas de imaginación Llegar sin miedo al fondo del corazón Descubrir el dulce encanto de vivir Dividir un mundo entero junto a ti Va veloz el pensamiento va a buscar Va a decir que no me canso de esperar Despertar el sueño que una vez durmió Dividir un mundo entero junto a ti Ven, que ahora sobra el tiempo para amar Ven y hazme recordar Que ya no es un sueño Ven, no dejes que termine la pasión Que la vida ahora acontece por los dos Ven, no dejes que termine la pasión No dejes que termine la pasión No dejes que termine la pasión Solo de esperar Despertar el sueño que una vez durmió Dividir un mundo entero junto a ti Ven, que ahora sobra tiempo para amar Ven y hazme recordar que ya no es un sueño Ven, no dejes que termine la pasión Que la vida ahora acontece por los dos Ven, que ahora sobra tiempo para amar Ven y hazme recordar que ya no es un sueño Ven, no dejes que termine la pasión Que la vida ahora acontece por los dos Ven, no dejes que termine la pasión